El hecho ocurrió en diciembre de 2018 cuando un niño de 9 años al que llamaremos Pablo fue acosado sexualmente por Ronald Yumaxda, el sujeto del Cyber Cuatro Hermanos de la primera etapa del recreo en Durán. El pequeño le contó todo a su madre el 2 de enero de este año. Mamá, ese es el Cyber donde a mí me enseñaron pornografía y me obligaron a hacer lo que estaba viendo en la página. Y ven la computadora y él le dice, si tú haces esto te regalo 5 horas para que tú puedas jugar. Mi hijo dice, no, ven, dice que nadie se va a enterar de esto. Que incluso el médico me dice que él había abierto la puerta para que mi hijo ingresara, que lo haga, dice que nadie se va a enterar. La progenitora desesperada aquella vez acudió hasta la DINAPEN, donde la atendió el sargento Pérez. ¿Quién le dijo? El policía que salió en la foto, él es el que me dijo que vaya a la fiscalía porque ellos no me podían ayudar. Llegó hasta la fiscalía de Durán, donde una abogada no le tomó la denuncia, pues quería datos precisos para poder redactarla. Es entonces que la señora Cualperito fue a investigar todo. Llegó hasta el Cyber, tomó las fotografías de la casa y hasta de este sujeto. Es decir, le vio la cara al hombre que intentó abusar de su hijo. Y no pudo hacer nada, confiando en la justicia. Vi quién era el dueño del local, vi a los permisos que estaban pegados ahí, vi el nombre, tomé foto de absolutamente todo. En la impotencia de no poder decirle nada y simplemente estar ahí y verme obligada que tenía que hacerlo por conseguir una dirección y por conseguir quién era el tipo que quiso abusar de él. O sea, es lo más duro, porque lastimosamente eso nos toca hacer, buscar una dirección. Y tenemos que buscar todos nosotros para poder decir, bueno, ok, se va a hacer la denuncia. Pasaron cinco días, regresa a la Fiscalía con todo el pedido para que le tomen la denuncia. Pero ahora le dicen... Como no lo violó, no se consumó el acto, entonces no hay abuso sexual. No hay el intento de abuso sexual, no lo tocó. Entonces... ¿Eresigaron ellos luego de esto? No, me tomaron mis datos, mi correo, mi esto, y hasta el día de hoy he recibido absolutamente nada de la información. Ni siquiera, ahora que me enteré que es que yo he preso, ni siquiera yo para esto puso mi denuncia juntando fotos del señor. Y puse fotos del cyber. Porque me dijo, no es necesario. No, yo quiero que me denuncie a la adjunta con las fotos. Y eso yo hice. Y al día de hoy ni siquiera, ni siquiera la llamada, ni siquiera el correo, que tanto piden correo, que no sé para qué piden correo, si no van a manejar la información que ellos supuestamente manejan por correos. Cabe señalar que todos estos trámites la madre de familia los realizó en su último mes de gestación, pues estaba esperando un bebé. Ella, al ver los reportajes publicados en este espacio, nos llamó indignada, pues ya pasaron cuatro meses y hasta ahora espera respuestas por parte de la fiscalía. Hasta esto, su hijo permanece con un psicólogo. El niño vio las imágenes obscenas que Ronald Yumagle le obligó a observar. El agente de la DINAPEN que atendió a esta madre de familia es el mismo sargento que recibió el caso del niño de año ocho meses, que estaba siendo comercializado por su propio padre al mismo hombre del cyber, al que esta madre de familia denuncia. Pero cuando le preguntamos al sargento si existían más casos que involucren a Ronald Yumaxda, jamás nos mencionó de este que acabamos de publicar. Catalina García, 24 horas.